Pues, Lucas, le tengo a la persona que le puede responder a usted sobre sus números. Él es el director de la Asociación de Usuarios de Sánitas, don Álvaro Molina. Don Álvaro, bienvenido a la W, buenos días. Julio, buenos días. A la mesa y a la audiencia, buenos días. ¿Usted, como representante de los usuarios de Sánitas, está o no está de acuerdo con la decisión del gobierno de intervenirla para mejorarla? Para nada. Desafortunadamente, la intervención no es para mejorar. Si bien las declaraciones del superintendente es, aquí vamos a mejorar, aquí no va a pasar nada, vamos a protegerlos, eso en el discurso suena bonito. En la realidad, los hechos son tozudos. Cuatro EPS intervenidas en manos de esta superintendencia demuestran lo contrario. Demuestran que en el proceso de intervención, pese a que sean buenos interventores, el deterioro en la prestación aumenta todavía más. Es decir, para nada es mejorar, es empeorar y poner en riesgo la vida y la salud de los pacientes. Sí, señor Molina, se hablaba de las quejas de los usuarios. Se estaba diciendo que esa había sido una de las razones principales del superintendente para intervenir a EPS Sánitas. ¿Cree que esta intervención pueda solucionar esas tutelas y esas quejas de los usuarios? Las va a incrementar. Vuelvo a la tozudez de los hechos. Las quejas en las EPS intervenidas aumentan. Es cierto, en todo el sistema las quejas han aumentado. Nosotros como asociaciones de usuarios hemos educado a los pacientes y a los usuarios y hemos tratado de difundir los canales para que levantemos la mano y nos quejemos de los malos servicios que recibimos o de las mejoras que se puedan hacer. Pero eso no quiere decir equivocadamente que la solución sea la intervención. Y más como ustedes lo estaban diciendo ahorita. Si la superintendencia dice que es una decisión técnica, ¿quiere decir que a todas las EPS las van a intervenir el día de hoy o el día de mañana? ¿Por qué? Porque hay otras, incluidas las que están en manos del gobierno nacional, bien sea por su administración o por la intervención en manos de la superintendencia, que están en peores condiciones que las de Sánitas. Esa era una situación que se advirtió desde el año pasado. Desde el año pasado, incluso tres EPS de las más grandes, Sura, Salud de Compensar y Sánitas, advirtieron que iba a haber una dificultad en la prestación del servicio por el no correcto y adecuado flujo de los recursos económicos en el sistema de salud. Las últimas horas han sido de mucha preocupación y me imagino de ansiedad para los usuarios de Sánitas. ¿Cuáles diría usted que son esos aspectos diarios? ¿Cotidianos que se pueden ver afectados para los usuarios a partir de esta intervención? Digamos, hoy no debería haber una afectación, porque la red de hoy, la prestación de hoy, se hace con la misma que teníamos al inicio de esta semana. Con el tiempo iremos viendo el deterioro. Desde la tarde de ayer que se empezó a conocer la noticia, la asociación ha recibido múltiples llamadas de personas, accidentes familiares que tienen enfermedades huérfanas, raras, crónicas de alto costo, que tienen quimioterapias a finales del mes de abril y les angustia mucho una interrupción en sus tratamientos porque eso significa la vida de ellos. Entonces, es el primer llamado. El primer llamado es a que se garantice, a que se garantice la correcta prestación de los servicios, la continuidad de los tratamientos. Pero tenemos como usuarios y pacientes toda la decepción, incertidumbre, angustia, desespero, todos los sentimientos están encontrados durante la noche y lo que va a ocurrir el día. Don Álvaro, pues usted no tiene la respuesta, pero usted anticipa algo muy delicado. ¿Por qué Sanitas? ¿Por qué sí? ¿Por qué es la más emproblemada? No necesariamente. Hay otras emproblemadas, incluyendo las del gobierno. Pero usted no sabe eso. ¿Por qué Sanitas? Además, lo que sí especulan los críticos de las reformas, de los cambios en la salud por parte del gobierno, es que esta es la respuesta al fracaso de la reforma. Es decir, como la reforma se va a hundir hoy y no se pudo hacer nada para evitarlo, ayer da una rueda de prensa, pues la mayor promotora de la reforma, la exministra Corcho, se interviene luego a Sanitas y en la noche que llega. ¿Usted cree que, como dice Alberto, comenzó la reforma a la salud por la puerta de atrás y que esta es la respuesta al fracaso? Sí, es muy extraño, Julio, que sea Sanitas, tal vez porque fue la más visible en la discusión y en el debate del proyecto. Nosotros particularmente vemos esa opción de que sea una retaliación. Pero es una retaliación en la que están poniendo en riesgo la vida de más de seis millones de colombianos. El sistema está colapsado. La situación financiera de prestación de servicios no es solo una dificultad de la EPS sámica. Es una dificultad sistémica que no puede ser abordada solo por una EPS o por otra. La demostración clara está en que las cuatro EPS que hoy están en manos de la superintendencia tienen las mismas dificultades financieras, tienen las mismas dificultades de prestación. Entonces, a nosotros sí nos alarma mucho, nos alarma mucho, porque el argumento con el que intervienen las Sanitas es el mismo incumplimiento que tiene el resto de EPS. La invitación que hemos hecho siempre es a que este problema del sistema de salud lo abordemos responsablemente, transparentemente, de cara al país y con la participación de todos los actores. En el gobierno de la vida lo que debe primar es la vida y por eso invitamos a que exista un acuerdo nacional para construir un mejor sistema de salud para todos los colombianos. Pero decisiones como estas pues no van en ese camino. Señor Molina, le tengo una pregunta sobre un posible efecto de esta intervención. ¿Temen ustedes los pacientes que los prestadores del servicio de salud empiecen a restringir los servicios ante la incertidumbre por este tipo de decisiones y la incertidumbre en el pago de los servicios? Indiscutiblemente es lo que va a suceder y uno entiende a la red. Si la red prestadora hoy tiene dificultades para que le paguen, si le pagaban a 30 días hoy le están pagando a 45. Con la intervención de la EPS el prestador va a decir ¡Ah, caramba! Aquí ya no me van a pagar a 45 sino de pronto a 90 días como sucede en las EPS que hoy están intervenidas y mi flujo de caja no va a dar para eso entonces yo voy a restringir servicios o voy a cancelar el contrato. Y es decir, vamos a poner a usuarios y pacientes como una bolita de ping-pong de un lado para otro buscando qué red lo atiende con la gravedad que eso tiene en la interrupción de los tratamientos de los pacientes con enfermedades crónicas de alto costo. Entonces, ese es un riesgo inmediato. Yo en esto quiero ser reiterativo. El discurso del superintendente lo que está escrito en las resoluciones es tranquilos, aquí no va a pasar nada. La realidad, la tosudez de los hechos sobre las cuatro EPS que están hoy intervenidas demuestra todo lo contrario. Aquí va a pasar. Y va a pasar en contra de los pacientes y usuarios. Las discusiones de alto nivel y de política y del ministro seguirán estando a la orden del día pero los pacientes y usuarios vamos a estar padeciendo estas decisiones desafortunadamente. Yo quiero que usted nos desgrane lo que ha ocurrido con esas otras EPS intervenidas por este gobierno que no son además del tamaño de Sanitas porque Sanitas estamos hablando de casi seis millones de pacientes pero ¿qué ha pasado en esas otras intervenciones en términos de indicadores? Porque finalmente todo es medible. ¿Qué nos puede contar usted que es vocero de la mesa de pacientes del sistema de salud en Colombia? De la mesa de usuarios sí señor. Julio Pamezanar es de las más grandes intervenidas junto a Sabia Salud Pamezanar del régimen contributivo desafortunadamente ha pasado lo que comentábamos ahorita la red prestadora ha venido restringiendo y cancelando los contratos lo que ha llevado a que incrementen el número de PQR ¿cierto? y de acciones de tutela en Pamezanar lo mismo ha sucedido en Sabia Salud Sabia tenía un buen modelo de prestación y atención y hoy ese modelo se desbarató completamente y los usuarios vieron teniendo todas las dificultades escuchaba yo a muchos usuarios que han intentado moverse a otra EPS la primera decisión de cualquier usuario es ah intervinieron esta me voy para otra pero cuando les dicen me voy para otra y la otra opción puede ser nueva EPS o cualquier otra EPS que está teniendo los mismos problemas financieros los mismos problemas de atención no hay salida no hay salida porque esto nos ha querido abordar como un problema sistémico ustedes hablaban hoy de las coincidencias del día de ayer ayer estuvo la sesión de la Comisión Séptima en donde la Comisión Séptima ratifican los nueve senadores su decisión de archivar la reforma pero igual sale la ex ministra Corcho a decir que se embolataron 13 billones de pesos que ella no vio en su ministerio que el doctor Jaramillo tampoco lo advirtió durante lo que lleva el ministerio y solo el día de ayer coincidencialmente generan ese manto de duda y la respuesta al finalizar la jornada es la liquidación de la EPS Sánchez no son señoras si el año pasado justamente en julio las pues las tres EPS más grandes del país Sanitasura y Compensar le habían enviado una carta al gobierno nacional pidiendo una reunión urgente para atender esa crisis financiera que estaban atravesando y de hecho el presidente de Sanitas había dicho que ya se habían consumido todo el patrimonio y que los costos estaban siendo superiores a los ingresos que pasó después de esa reunión si tuvo algún efecto en el gobierno nacional hubo alguna ayuda o algún salvavidas o simplemente ignoraron esos mensajes de auxilio que estaban pidiendo estas tres EPS ninguno no hubo ningún salvavidas no hubo ninguna discusión técnica sobre el tema lo que sucedió efectivamente es el mayor deterioro el mayor deterioro estar en un debate en que no les deben si les debemos ya les giramos no les giramos hasta que la corte constitucional tuvo que intervenir y decirle al gobierno nacional usted debe los recursos gírenlos y tiene este plazo a que la UPC es discriminada que no alcanza entonces no que se alcanza que los 13 billones que se perdieron que todo esto cuando el nuevo presidente de la nueva EPS sale a decir que la UPC hay que revisarla porque no alcanza la ex ministra Carolina Corcho lo regaña pero adicionalmente pese a que decía el gobierno nacional que no el director de la AERES el doctor en una intervención dice efectivamente la UPC está desfinanciada pero no de este gobierno sino de gobiernos anteriores nosotros hemos dicho siempre que este es un efecto acumulado que no es solo de este gobierno que es un efecto también por decisiones dejadas de tomar o mal tomadas digamos en gobiernos anteriores pero que este gobierno debe resolver y no puede dejar deteriorar y colapsar aún más el sistema esto no se resuelve interviniendo esto se resuelve hablando y entre todos transparentemente de cara al país en una sola mesa conjunta logrando construir un mejor sistema de salud para todos los colombianos sí señor Molina pues a nosotros el superintendente y el ministro de salud hasta el momento no nos han querido contestar las dudas que nos entran pero ustedes los usuarios de Sanitas han intentado o han logrado concretar alguna reunión con el superintendente o con el ministro nosotros nosotros con el ministerio de salud llegamos año y medio pidiendo citas y a la mesa nacional de usuarios que desafortunadamente jamás nos han recibido se lo he dicho en los espacios de las audiencias del debate a la salud del ministro Jaramillo pero bueno eso a él no le interesa a él eso no le importa él seguramente durmió anoche muy tranquilo pero más de 6 millones de colombianos dormimos impacientes y creo que más de 6 millones creo que más de 40 millones de colombianos anoche pasamos una noche bastante intranquila pensando en el futuro de la salud de todos nosotros yo quiero volver a la parte práctica y a las preocupaciones hablaba usted ahora de las personas que están en proceso de quimioterapia y que ya realizaron en el último ciclo pero seguramente dentro de un mes tienen que hacer el siguiente y por qué se tendrían que ver afectados o cómo se puede evitar que esa persona no viva con angustia este mes de espera nada no se puede evitar la angustia por más de que nos hablen nos digan bonito no creemos no creemos porque han demostrado que que no se puede creer en la palabra de estos funcionarios porque decimos que hay angustia por un tema sencillo y vamos a poner el ejemplo de la red la quimioterapia la hacen a través de un prestador de una IPS y esa IPS culminó el ciclo abitista en el mes de marzo y para el ciclo que inicia a finales de abril entonces va ya no va a estar esa IPS ya no va a estar esa IPS esa red y el usuario va a tener que esperar a que los direccionen a un nuevo prestador con lo que eso implica en cuanto a la cercanía a la tranquilidad a la comodidad los pacientes que hoy están en las zonas apartadas y son atendidos por la IPS Sanitas aquí quiero hacer una claridad muchas IPS del régimen contributivo entre ellas la IPS Sanitas no fueron habilitadas desde un inicio para prestar el régimen subsidiado hoy Sanitas tiene cerca de un millón cuatrocientos mil atiliados del régimen subsidiado que le fueron trasladados de aquellas IPS liquidadas muchas de ellas por malos manejos por corrupción por todo lo que queramos decir que hubo y que estas veinticuatro veinticinco IPS soportaron la atención de esos usuarios entonces Sanitas puede tener en pueblo escondido cinco diez usuarios a quienes les venía prestando sus servicios que va a pasar con ellos hoy en manos de la superintendencia Don Álvaro desde la asociación de usuarios de Sanitas gracias por atendernos y bueno nos queda claro que usted piensa que con esta intervención las cosas van a empeorar ha sido usted muy amable una feliz mañana a usted muchas gracias